Comprobar condiciones y búsqueda de soluciones para mitigar los efectos de la tormenta ETA fue el objetivo del recorrido de Wilber Jerez, jefe del Grupo de Trabajo Político Ideológico del Consejo de Defensa en Granma, y Yanexis Terry, vicegobernadora junto a las autoridades del municipio de Bartolomé Mazó. A la llegada, el ajetreo de dos brigadas de la eléctrica, que por segundo día partían para las comunidades de Monpié, Santo Domingo, Minas de Frío, afectadas con caída de postes que interrumpieron el fluido eléctrico. En el recorrido, los directivos pudieron evaluar la magnitud de los deslizamientos de piedras en toda la carretera que tiene obstruido el paso a San Lorenzo, Monpié, Minas de Frío, a 900 metros sobre el nivel del mar. Después de dejar el camión, se pudo llegar a Minas de Frío, guiados por la delegada de la circuncripción, visitar 10 casas, que la tormenta agrietó suelos cercanos y formó cárcavas, lo que exige de medidas inmediatas por los riesgos ante nuevas lluvias. También se comprobó en la presa Paso Malo el vertimiento de 35 metros cúbicos por segundo, comportándose al 103%. Ya en el municipio de Boyarriba, las autoridades analizaron la situación del puente de la nave de Yao, se explicó que las comunidades interrumpidas Ramírez, San Pablo, son atendidas con la alternativa del paso de Peralejo y Valenzuela. Especialistas explicaron que no se acometen las labores hasta que bajen más las aguas. Se cuenta con los materiales a utilizar, balastre de río, solo deben llegar los equipos y está encargada la brigada agrupación Vial 9 de la construcción. El paso de la tormenta ETA, una vez más, valida la capacidad de las diferentes estructuras para prevenir y la necesidad de la responsabilidad ciudadana. En Granma, Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.